Buenas tardes. A continuación damos paso a la segunda mesa redonda de este simposio que versará o versa sobre la agencia y la recepción artística, el intercambio de obras y la promoción de artistas entre las mujeres de las Casas Reales y quizás nos dé tiempo a las damas en el siglo XVI y parte del XVII. Para ello contamos con tres de las participantes que ya conocen en el seminario, la profesora Sheila Folliot, la profesora Dagmar Eichberger y la doctora Almudena Pérez de Tudela. Sin más preámbulo, para poder tener algo de discusión, abierto también a todos ustedes, doy paso a la profesora Dagmar Eichberger para que comience hablándonos sobre las relaciones entre las mujeres de la Casa Española y los Países Bajos. Gracias. Muchas gracias por estas palabras de presentación y de alguna forma vamos a seguir estudiando los asuntos que se plantearon ayer en nuestro panel, pero vamos a iluminar otros aspectos distintos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo las obras de arte fueron utilizadas en esta red que hemos comentado. Por supuesto, de nuevo, creo que algunas obras van a ser las que comentemos que ya hemos comentado, pero es así. Es importante que nos hagamos con más información, que sepamos cuáles son los planteamientos y Noelia me pidió que me centraran en los Países Bajos en la medida de lo posible para explicar este panorama. Así que quisiera empezar diciendo que es importante no solamente pensar acerca de este desarrollo como algo que tiene que ver con la corte de los Austria. El enfoque hacia Flandes que se aprecia tanto en España hasta más o menos 1530 o 1440 empieza mucho antes con la cultura de Borgoña y ha sido comentada ya por varios colegas hasta qué punto influyó la cultura de la corte de Borgoña y esto en relación con las artes decorativas, la pintura, la música, la moda y demás. Hay exposiciones que lo han comentado, autores en libros también han comentado el papel dominante de la cultura borgoñona en Europa antes de que Italia verdaderamente irrumpa en el escenario. Por eso recalco que no debemos de pensar en ello solamente desde el punto de vista de los Habsburgo. Voy a permitirme un ejemplo. Si pensamos en la cartuja de Santa María de Miraflores, se funda mucho antes de que aparezcan los Austria, ¿no? Está Juan de Colonia, están las vitrieras que se importan de Flandes en 1482 y, por supuesto, también obras pictóricas importantísimas de Roger van der Weyden. Es un ejemplo entre muchos, pero creo que también es importante que pensemos en el cambio, cuando se da este cambio. Y creo que el punto de inflexión, dejando, por así decirlo, atrás la dinastía de Borgoña, avanzando hacia la de los Austria, es el matrimonio entre María de Borgoña y Maximiliano, que se celebra en 1477. Y creo que no tengo por qué no decir que es una especie como de toma por parte de los Austria, porque ellos mismos no tenían un perfil tan alto en cuanto a producción cultural. Pero Maximiliano y sus hijos, sobre todo, pues más o menos abrazan esta cultura y siguen adelante, siguen adelante en esta etapa muy importante en la vida de los Países Bajos. Esto lo hemos comentado ya en varios momentos. El elemento crucial es este matrimonio doble, Margarita de Austria, Juan de Castilla y la hermana, Juana de Castilla, que se casa con Felipe el Hermoso. Y a partir de este momento, pues se da esta fusión de culturas, que a menudo se denomina Borgoñona austríaca. Esto después del impacto del arte italiano, que hemos observado, esto en el caso de Thyssen o Leoni. Y cuáles son estas áreas, cuáles son los capítulos donde este intercambio de objetos, el interés por estos objetos flamencos se manifiestan de forma clara. Hay un capítulo que me parece especialmente interesante, que es el de los manuscritos iluminados o ilustrados, que pueden ser libros de obras flamencos o pueden ser también libros de coro de gran escala, que eran muy importantes también, un producto esencial que se utilizaba a modo de presente diplomático. Hay un taller muy conocido, una serie de músicos que son quienes se encargan de la música en la capilla real y en otros lugares, y luego los manuscritos iluminados a menudo se diseñaban en concreto para un receptor. Por ejemplo, un libro que se crea para Felipe el Hermoso y que se acaba en 1506. Más importante quizás son los libros de horas. Estos son objetos muy importantes a modo de devocionarios, pero también, por supuesto, contenían mensajes políticos, algunos más que otros. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el que se suele conocer como Libro de Horas de Isabel la Católica. Ella fue la dueña en un momento dado del libro, pero de hecho fue utilizado por su familiar, Juan Enríquez. Luego le llega a ella probablemente cuando se casa, así que es un regalo que queda dentro de la familia. Esto ya lo hemos oído bastantes veces, pero es importante recordarlo. Es muy importante que los objetos pasen de unas manos a otras, de madre a hija, de otras constelaciones también caben, y así permanecen durante generaciones en la misma familia. Hay otros libros de horas que también son creados para Isabel la Católica. Suelen ser una calidad óptima, los mejores ilustradores de Países Bajos, muy deseados con sus blasones, con los retratos a menudo de las personas en cuestión. Así que yo creo que son un testimonio palpable, que habla acerca del interés que había en el intercambio de objetos entre España y los Países Bajos. También hemos oído hablar en la película, hemos oído hablar acerca de los tapices, o sea que el triunfo de la Eucaristía es un ejemplo tardío, pero hay otros ejemplos anteriores. Almudena ha comentado este punto. La serie es muy importante. Es un ejemplo encargado por Juana de Castilla en 1502, entregada a su madre como regalo, y cuando fallece Isabel se lo deja en herencia a otro miembro de la familia. Es una especie como de partida de ping pong, objetos que van y vienen de España a Países Bajos. Van y vienen de Países Bajos a España y de vuelta. Hay otro ejemplo también muy bonito, que es el de los tapices que trae Margarita de Austria cuando se celebra su matrimonio con Juan de Castilla. Él lamentablemente falleció al poco y ella tuvo que volver en 1499 a los Países Bajos. Tenemos un inventario que dice claramente en su titular, es un inventario español, no recuerdo las palabras, pero lo digo en inglés. Estos son los tapices que la reina entregó a Margarita. Así que los trae, pero vuelven. En fin, algunos de los objetos podemos seguirlos de un inventario al siguiente, de manera tal que tenemos bastantes conocimientos acerca del origen de estos objetos. Otro campo que también me resulta muy interesante es el de las deambulaciones de los artistas. Yo quisiera solamente señalar la realidad de la vida de Juan de Flandes en la corte de Isabel la Católica y el políptico que encarga Isabel, no me acuerdo de la cifra exacta, pero me parece que había 40 tablas, eran a pequeña escala y fueron subastados. No todos acabaron en un único lugar, pero bueno, llegaron a las manos de distintos particulares. Y Margarita de Austria, me parece que está aquí Diego de Flores, ¿no?, quien está en España, el que compra para Margarita de Austria un conjunto de tablas que ella entonces dispone en su residencia en Mechland, en los Países Bajos. Primero los mantuvo en una caja de madera, en un cajón de madera, y un visitante que llegaba sacaba la caja y mandaba que la abrieran. La obra de arte la mostraban, pero es que no era una serie. Faltaba la crucifixión, por ejemplo, así que no podías comentar la pasión, porque era un grupo que no tenía concordancia. Pero más adelante, en su vida, lo que hizo fue conseguir exhibir estas tablas en su sala. Así que lo convierte en otra obra, en los Países Bajos. Yo creo que queda claro, tras oír a los conferenciantes, Queda claro, como digo, que las mujeres de esta clase desempeñan un papel importantísimo a la hora de tender puentes entre culturas. Son mujeres formadas, cultas, y desempeñan un papel importante a la hora de atraer nuevas ideas y nuevas obras de arte, trasladándolas de un país a otro, y esto lo consiguen gracias al importantísimo intercambio de regalos y presentes. Vemos cómo el arte cumple con distintos mandatos, desempeña varios papeles distintos en este periodo de tiempo. Otra cosa que podríamos comentar es que hemos hablado especialmente de obras de arte, ¿verdad? Pero los vínculos entre estos territorios europeos distintos se pueden explicar como sigue. Yo estoy pensando, por ejemplo, en don Diego de Guevara, que era un consejero importante para varios cortesanos y que conocía a Margarita de Ausia desde temprana edad, bueno, pues él le entrega una obra de su colección que se considera un regalo importantísimo y es el retrato de los Arnolfini, el doble retrato de los Arnolfini. Así que en vez de presentarle con una joya, por ejemplo, pues el arte se ha convertido en un artículo, el mejor regalo verdaderamente, la entrega de esta obra de un pintor que había sido pintor de corte de uno de sus antepasados, de ella. Aparte de este tipo de intercambio, don Diego le pide poder mandar a una de sus sobrinas a la corte de Margarita de Ausia en Mejeland para que la eduquen. No sé si se acuerdan ustedes de la exposición en Mejeland, creo que fue el año pasado, Renaissance Children, los niños del Renacimiento. Mi colega ha estudiado. Ana Bolena llega de Inglaterra a Mejeland. La sobrina de don Diego llega a Mejeland. Y, bueno, pues también un familiar de Maximiliano llegan a Mejeland. En fin, en estos lugares es donde se forja la cultura europea y aquí es donde se da formación a las generaciones más jóvenes. Si tuviera tiempo, hablaría acerca de Lucía de Mendoza. Tenemos tiempo, sí, un poquito de tiempo hay, le está diciendo la moderadora. Tengo que tener cuidado con el tiempo. Sí, Lucía de Mendoza, desde luego, es un caso interesantísimo. Yo no soy experta. Mi colega aquí sentada, Noelia, es la que sabe de verdad acerca de Lucía de Mendoza. Pero tú has hablado un poquito acerca de mi heroína, así que yo podré también hacer referencia a las tuyas. En fin, hace muchos años yo participé en un proyecto de investigación y investigábamos a Mencía de Mendoza y hablamos acerca de distintos aspectos, sus intereses en la cultura holandesa. Tenemos la gran suerte de contar con abundante documentación de forma tal que podemos, de hecho, determinar cuáles son los objetos que tenía y dónde los mostraba. Me parece que se dijo antes que ella se casó con un noble, Enrique de Nassau, un importante noble, el segundo al mando del ejército de los Países Bajos. Así que ella conocía Marilita de Austria, fue a los Países Bajos y la verdad es que se hizo con el ritmo de los tiempos. Ella quería tener obras de arte, pero el pintor de corte de Margarita de Austria, pues ella le dijo que estaba interesada y consiguió una serie de obras para su colección. Me parece que es interesante, ¿no? Es otra faceta, este concepto del intercambio que comentábamos antes, la nobleza de mayor alcurnia es la que fija el ritmo, por así decirlo, y los demás pues siguen, siguen sus pasos. Puede ser utilizando a los mismos artistas, a veces sí, y otras veces pues centrándose en las mismas devociones o emociones. El culto, por ejemplo, de la Virgen, con los siete dolores de la Virgen, todo el mundo, todo el mundo se centraba en la Virgen Dolorosa, se encargaban, se hablaba, se veía en España, se me ha olvidado el nombre de la localidad ahora mismo, pero un encargo de un obispo, en fin, que se puede dar a este nivel también. Si vemos esta recopilación, es importante saber que las mujeres son importantes como agentes, como coleccionistas, y no es un arte que llega y que se le impone, no, es más bien un intercambio, un intercambio. En Austria hay muebles españoles, hay marroquinería, todos los países tienen algo que ofrecer y, por supuesto, los Países Bajos serán conocidos por sus obras pictóricas y por sus obras escultóricas también. Muchísimas gracias. Y ahora, profesora Folliet, tiene usted la palabra. Bueno, lógicamente nos han hablado mucho acerca de mujeres de la Casa de Austria. Esto tiene sentido porque estamos hablando de la colección del Prado. Y están muy relacionadas entre ellas, por lo tanto, tenemos distintos ejes. Tenemos el eje Madrid-Bruselas, el eje Madrid-Innsbruck, Madrid-Viena, pero todas están bastante relacionadas. Y quiero hablar de otro, otro escenario diferente. ¿Qué pasa si eres una chica de 14 años y te envían para casarte con alguien que nunca has conocido en un lugar donde hablan otro idioma diferente y tampoco son muy amigables? Pues, esa es una situación mucho más habitual. no puedes esperar incluso si eres una mujer de alcurnia que vayas a ir a vivir a una corte extranjera y que te dé mucha oportunidad de hacer este tipo de mecenazgo. Hay mujeres que ni siquiera podían controlar los espacios que ocupaban. Por lo tanto, si tomamos a Catalina de Medici como ejemplo porque es una figura en la que yo he trabajado mucho, cuando ella se casó con el segundo hijo de Francisco I, rey de Francia, ella estaba alejada del trono, tenía un papel poco importante, llega a Francia, intenta ver un poco cuál es la situación y luego el hermano mayor de su marido pues se muere y el marido se convierte en el delfín. Pero cuando ella tiene la oportunidad de ser mecenas, pues sí, puede tomar algunas decisiones pero tiene que esperar en la fila porque algunos artistas que quizás le interesarían ya estarán trabajando con su padre, con su suegro o con cualquier otra persona. Por lo tanto, había una competencia bastante grande por hacerse con los servicios de estos artistas. Hay épocas en las que ella buscaba artistas que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, ella intentó contratar a Miguel Ángel pero no tuvo éxito. Él le recomendó que buscara otro artista. Intentó también que sus primos toscanos pues le consiguieran a John Bologna para que trabajara con ella. Pero este se negó. A veces la gente piensa, bueno, claro, ella quería artistas italianos porque era italiana, pero esto no tenía por qué ser así porque podía ser muy peligroso, ¿no? Afirmar tu identidad nativa, ¿no? Para una persona extranjera en una corte pues que prácticamente no conoce. A menudo podían sospechar de ti. Es decir, tú realmente ¿a quién eres leal? ¿Eres leal a Francia o eres leal al lugar donde naciste? Por lo tanto, ella empleaba tanto a artistas franceses e italianos que ya trabajaran en Francia, ¿no? Como primaticho. Probablemente el encargo con el cual ella dedicó mayor tiempo fue su tumba porque murió su marido a la edad de 40 años y ella llegó a los 70, o sea que durante 30 años estuvo trabajando en su mausoleo y no es poco habitual, no es inusual que la gente pues construya sus propios mausoleos pero una cosa que me intriga y he intentado pues resolver esta intriga es que hay una escultura de ella muerta que es bastante gráfica pero todavía estaba viva cuando se hizo esta escultura para la tumba. Los hombres a menudo no están en esa posición me parece a mí. Sus piudas son las que pues hacen este trabajo. Por lo tanto la idea de los retratos y las tumbas es algo que a mí también me ha interesado mucho reflexionar sobre ello y creo que las mujeres también se interesan especialmente en los retratos porque los retratos representan a las personas a las que has abandonado y como ha dicho Degmar y lo ha dicho de forma muy persuasiva también pues es como una especie de ampliación del cuadro ¿no? O sea y los retratos íntimos también creo que realmente son algo que debemos atesorar y no sé si Leonor es la que le escribe a su hija diciéndole cómo se pasa ahora si horas mirando su retrato porque la echa de menos tanto o sea si nos fijamos en el inventario post-mortem de Catalina de Medici bueno pues tener una casa en París llena de objetos nada de lo que hemos visto en este simposio hubiera estado representado allí porque prácticamente no había óleos de gran tamaño había pequeños retratos objetos pequeños pues básicamente cosas más pequeñas y es un tema que a mí también me interesa el de los objetos pequeños pero también tenía pues cosas trastos muebles porque era gente itinerante ¿no? te llevas los muebles contigo desde luego tienes sirvientes ellos te lo pueden embalar tú no tienes que ocuparte de ello por lo tanto pues básicamente no había muchas pinturas como digo de gran formato y ella se expresa en una carta que me encanta sobre el arte porque realmente no habla mucho del arte pero sí que escribe a uno de sus primos un primo italiano que es coronel y le dice necesito un buen retratista y aquí tengo una idea encuéntrame uno y él hubiera podido estar en París o en Roma en ese momento no lo sé encuéntrame uno y dile que haga un retrato de alguien que yo conozco y envíamelo y entonces puedo decidir si le quiero contratar o no es una mujer muy práctica no me parece a mí pero bueno podríamos hablar muchísimo acerca de lo que quería la gente sacar de un retrato que es lo que quería la gente hay otra cosa que tenemos yo creo muchos ejemplos de mujeres que hacen evaluaciones cualitativas de las obras de arte es lo que llamaríamos ahora evaluaciones cualitativas el Van Eyck del que tú hablaste se describe en términos positivos una princesa Medici que se hizo duquesa de Mantua le escribió a un secretario diciéndole muchas gracias por intentar conseguirme todos estos cuadros pero el que dices que era de Andrea del Sarto era realmente de Rafael por tanto tenemos ideas aquí de opiniones que expresan las mujeres incluso si no escriben tratados y como todos sabéis la hija de Catalina Isabel es la tercera mujer de Felipe II por lo tanto viene a vivir a Madrid y hay correspondencia entre madre e hija y Catalina está desesperada por saber sobre la salud de sus hijos y luego de sus nietos y quiere retratos todo el tiempo de ellos ¿no? bueno pues la palabra estudiar Modena para seguir con gracia y con lo que necesites seguir bueno uniendo a lo que han dicho mis predecesoras yo quería precisamente hablar de este intercambio de retratos de regalos entre las diferentes cortes un poco como vimos en la presentación de Mía Rodríguez Salgado todas estas flechas que iban y venían pues había un continuo contacto que convirtieron el arte cortesano español quizá en el más internacional de la época por los contactos con Flandes hay que pensar por ejemplo en María de Hungría y toda esa campaña de Antonio Moro retratista retratando a toda la familia de España de Portugal incluido la pequeña Ana de Austria y luego estas hermanas Leonor María de Hungría Catalina a la que no habían conocido se estaban continuamente intercambiando regalos retratos que contribuían a estrechar esas relaciones entre personajes que muchas veces estaban separados por el tiempo e incluso el espacio este esquema se repitió también con las dos hermanas Juana y María que se separaron en el 51 y durante toda su vida se estuvieron intercambiando regalos sobre todo los productos de los que nos hablaba un poco Alejandro Vergara exóticos indumentaria española la emperatriz cambiaba continuamente de lo poco que sabemos de ella en Viena cambiaba continuamente de moda una moda pasaba a la otra y las damas eran imposibles de seguirla y en cambio del imperio sobre todo venían reliquias muchas veces reliquias con un valor simbólico dinástico que eran muy importantes esto se repitió un poco también con Ana de Austria que es la que sucedió un poco a su tía Juana en la corte y de María sería un personaje que a mí me encantaría estudiar en Viena quizá con los archivos de las finanzas porque es poco lo que sabemos de ella pero sí que llegaron a España importantes personajes como el ceroplasta Antonio Abondio a retratar todo y luego había esa cultura internacional de algunos artistas como el lebanista Weishaupt de Augsburgo que trabajó para casi todas estas mujeres se familiarizaron Juana por ejemplo en su inventario hay muchos objetos muy cercanos a Jan Minzer Jan Minzer el orfebre y seguramente hay muchas cosas que se nos escapan en las concisos pasaportes o documentación como correspondencia que tenemos Juana también me gustaría hablar de ella que era un personaje como nos ha dicho la profesora Rodríguez Salgado con independencia política pero también en decisiones artísticas su elección por ejemplo de Becerra para el retablo mayor de las descalzas supuso una ruptura total una apuesta vanguardista para el momento en España y incluso mucho más atrevido que lo que estaba haciendo su hermano Felipe II en esos momentos y estas relaciones entre mujeres debieron llegar ecos por ejemplo a la corte de Catalina de Austria en Lisboa que pregunta para su convento de Belén o sea su gran monasterio de Belén qué ideas estaba haciendo Juana para quizá trasladarlas a Belén y luego María cuando regresa a España con su hija Margarita todo esto continúa continúa este intercambio también con Margarita de Austria con la reina con María de Baviera y con sus hermanas una en Polonia pero otra en la corte de Toscana que era otro de los referentes más importantes para la llegada de los regalos y volviendo a Isabel de Valois tuvo un intercambio continuo con su madre que se inmiscuía también hasta en los aspectos que nos pueden parecer hoy en esas cartas más íntimos de la de la vida de de su hija y va bien es que a la verdad de otro lado se cambia la voz sí y luego también el intercambio de todos estos artistas de Jorim Basdenstraten que va a servir a la nueva reina de Francia hermena de Ana de Austria Isabel de Austria ese magnífico retrato que tenemos en las descalzas reales y luego los pequeños apuntes dibujos que hace cuando viene en 1565 a la corte española para informar inmediatamente a Catalina de Medici de la evolución de sus nietas con la que tuvo una relación estrechísima y también estas hermanas Catalina y Isabel Clara Eugenia cuando se separan en 1585 están continuamente cambiando regalos entre ellas los retratos que vimos el otro día o incluso enviando a un pintor como Giovanni Caraca a retratar durante casi dos años a toda la corte española y llevar imágenes que completaran todas las noticias que se iban recogiendo en la correspondencia por eso me parecen tan interesantes todas estas redes los personajes de los que se valen por ejemplo de la infraestructura diplomática que había desde un punto de vista organizadas organizadas desde un punto de vista político pero que esos cauces se utilizan también para artistas y bueno las ideas que toma Catalina Micaela para Aranjuez que son cosas de Aranjuez para llevar a sus palacios en torno a Turín que son muy similares a todas las que hemos visto con Isabel Clara Eugenia intentando recuperar cosas de Marimón para cosas de Aranjuez para Marimón porque había oído a su padre que se había inspirado en ellos yo creo que son unas redes muy importantes y por toda Europa basándose en toda esta estructura familiar que había muchas gracias bueno terminamos con hago yo un pequeño comentario para cerrar y ampliar y como vamos muy bien de tiempo porque se han portado muy bien muchas gracias de verdad por ajustarse al tiempo lo mejor nos da para un pequeñita pregunta o intervención bueno yo creo que queda claro con las intervenciones de las tres profesoras investigadoras aquí presentes que algo que todavía no se ha atendido o que se ha tenido algo marginalizado es la movilidad de las mujeres las mujeres se mueven más que los hombres y los objetos artísticos en intercambios femeninos se están moviendo no voy a decir a más ni a menos a un nivel muy similar a los intercambios artísticos que atribuimos en networks o en redes masculinas si queda claro estos intercambios no solamente de personas sino también de objetos no solo de mujeres sino también de objetos y artistas estas mujeres no viajaban solas viajaban acompañadas de otras mujeres otras mujeres de la altísima nobleza y la aristocracia que en ocasiones simplemente acompañaban a estas señoras a sus nuevos cortes donde encontraban a sus nuevos maridos algunas veces que es lo que más hemos visto casi en películas y novelas son rechazadas y enviadas de vuelta a casa porque son una mala influencia una moda extranjera no siempre muchas de ellas se casan con la nobleza o la alta nobleza cortesana de las nuevas cortes es decir igual que hay una red dinástica de príncipes o de figuras reales vamos a encontrar una alta nobleza o aristocracia internacional con familias que además curiosamente van cambiando su apellido según donde estén utilizan más por no nombrar los que más estudio yo por ejemplo los Perstein Manrique de Lara Lobcovitz pues a veces son Manrique de Lara a veces son Lobcovitz a veces son Perstein depende de donde quieran estar o donde se quieran situar ¿qué es lo que ocurre con todas estas mujeres asociadas a la corte? pues si les han explicado y les han invitado todas las investigadoras y profesoras que han participado aquí a seguir investigando en temas tan interesantes como María de Hungría que no se sabe todo o los intercambios entre los Países Bajos y España o la corte francesa o italiana o el imperio a la hora de hablar de la alta aristocracia y la nobleza pues creo que está hecho el venga voy a ser optimista el 1% queda muchísimo queda el 99% por hacer todavía así que temas de tesis son bienvenidos ¿qué es lo que tienen estas damas? creo que Dagmar ha traído muy bien y además por eso te he dejado los minutos para hablar de Mencia de Mendoza y del excelente trabajo que no le ha hecho porque siempre partimos o creemos igual que que ellas son las que emulan estas figuras reales y esa es una asunción muy naif que hay que ir estudiando hay que estudiar por ejemplo cuando es la reina o la figura real la que crea la tendencia la que cambia la que contrata al artista o cuando es la noble la que realmente está tomando un riesgo igual que lo puede hacer el noble y si nos ponemos en casos masculinos recordemos que Velázquez llega a Madrid de mano del conde Duque no se lo trae Felipe IV ¿qué riesgos están tomando estas mujeres para crear una tendencia también y tener una agencia y una influencia en el mundo en los aspectos artísticos de la corte? por ejemplo y recogiendo algún trabajo que ha hecho excelente Almudena una figura clave en la corte de Felipe II es la duquesa de Alba la duquesa de Alba que amaría mayor de la reina haya de las infantas es la que contrata a Jorge de la Rúa este Joris van der Straten para pintar uno de los retratos dobles más exquisitos de las infantas que desgraciadamente no está en la colección real sino que está en la colección real inglesa vemos como este pintor después va a Francia incluso se cree que pinta alguna dama de la familia Manrique de Lara que fue con la emperatriz a Viena porque este pintor se está moviendo a ese nivel más que entre figuras reales se está moviendo al nivel de las damas las damas y en especial las camareras mayores y las damas más poderosas de la casa por tanto son crean un network internacional no hay ninguna casa de ninguna reina que solo tenga damas de una nacionalidad normalmente tienen dos tres y hasta cuatro las más famosas las que más conocemos son dos damas pintoras Katarina que viene con María de Hungría a España y Sofonisba por supuesto pero hay otros muchos más aspectos de estas damas que no conocemos y que debemos conocer aparte de su carácter internacional lo que les facilita además el contacto y la transferencia entre culturas en una misma corte las damas italianas con las francesas con las españolas con las inglesas con las que sean crean una red ser dama de la reina es un honor es un honor que se tiene hasta que una mujer muere siempre va a ser reconocida como eso y hay una especie de corporativismo o solidaridad a veces son a mi enemigas de acuerdo y se odian también pero van a crear esta segunda esta segunda red y luego es muy importante recordar que estas damas tienen un acceso privilegiado a los artistas de la corte en ese sentido por lo menos yo lo intenté demostrar así en un artículo que publiqué recientemente en el boletín del Prado en muchas ocasiones las pinturas los retratos que el pintor de corte hace para la reina o para los hijos que están en la casa todavía de la reina no se entregan en las manos de la reina son las damas las encargadas como esa duquesa de Alba de gestionar los retratos de recogerlos es decir ellas tienen un acceso privilegiado estos artistas los conocen y pueden además intercambiar sus obras y escribir evidentemente parte de todos estos bienes que las damas intercambian que regalan a otras figuras reales las españolas a las archiduquesas en Austria o a las princesas en Portugal es decir que van intercambiando de lo que ellas han intercambiado de lo poco que sabemos hasta ahora pues bueno Palma o la profesora Martínez Burgos hoy nos ha puesto dos casos maravillosos de arte devocional porque muchas de ellas parte de sus colecciones las conocemos no cuando se casan sino cuando fundan una institución religiosa y dotan con lo que han ido coleccionando y han ido acumulando en sus casas o sus habitaciones como era el caso de Leonor de Mascareñas y de María de Aragón que llegan al Prado por el Museo de la Trinidad pero no solamente tienen pintura devocional tenemos que hablar de todos esos objetos reliquias libros de horas joyas exótica e incluso evidentemente retratos quizá por nombrar el más famoso retrato que ha llegado al Museo del Prado de una de estas damas que no fue dama pero pertenece a la alta nobleza es la hija de un virrey del virrey de Nuevo México seguro que a todos ustedes les suena el retrato de María Luisa de Toledo que ha colgado en la exposición Tornaviaje que imita ese de Isabel Clarugenia que nos ha puesto de lo que nos ha hablado por Tours es decir que hay parte de todo este intercambio de toda esta promoción artística que sí que ha llegado a este museo en otras ocasiones no ¿qué es lo que ocurre al final con todas estas damas? que bueno mientras conocemos no voy a decir muy muy bien lo que ocurre con los ministros del rey la colección del arma la colección del duque etcétera sus mujeres sus hermanas sus hijas han pasado desapercibidas no sabemos hasta qué punto han colaborado o han contribuido a la formación y a la difusión y a la propaganda de su propia casa nobiliaria probablemente mucho en ese sentido bueno pues hay varios proyectos de investigación actualmente retomando un poco lo que la profesora María Cruz de Carlos nos explicó el otro día que están abordando el papel de estas mujeres de la nobleza y de la alta aristocracia que sirven como damas el propio proyecto de la profesora María Cruz de Carlos se contempla el estudio si recuerdo bien de la condesa de Olivares ¿verdad? y algunas de estas damas en el siglo XVII el proyecto que lleva a cabo la profesora Esther Alegre Carvajal contempla las damas Mendoza hay otro proyecto en la universidad de Valladolid de la profesora María José Redondo Cantero que habla de conventos y damas de la nobleza en Valladolid y para mí si puedo poner un ejemplo que particularmente me gusta porque es un avance es el caso del trabajo que ha ido desarrollando el investigador Sergio Ramiro Ramírez quien hizo una tesis doctoral sobre la figura y el coleccionismo artístico bueno coleccionismo artístico no es decir Cobos y las artes de Francisco de los Cobos el secretario de Carlos V y en su libro aunque ya era sobre la relación de este poderosísimo secretario con las artes en su libro siempre contuvo o tuvo en cuenta cuál era el papel de su mujer María de Mendoza en la gestión artística de esta colección qué era lo que estaba haciendo su mujer dando considerando que no era únicamente de él yo sé que continúa con María de Mendoza porque vivió y sobrevivió muchos años a su marido y creo que es el paso que estamos o que vamos a ir dando y con esto cierro y nos queda pues mira 15 minutos o 10 minutos 12 minutos para preguntas ojo somos rapidísimas bueno y no he hablado de mi proyecto que es sobre correspondencia pero vamos también estamos en esto perdón me he olvidado de mi la humildad alguna pregunta alguna cuestión si yo quisiera preguntar algo mientras que el público pule las preguntas lo han comentado esta idea de la identidad nacional si yo ayudo al artista italiano o al artista francés yo creo que en todos los países se da este conflicto en potencia y luego por otra parte también se intenta conseguir la internacionalidad entonces decíamos que esto es muy internacional estas cortes eran muy internacionales a mí lo que me fascina en mi investigación es que en los inventarios que he estudiado aparecen comentarios como estoy hablando en francés a la mode italiana a la mode de España a la mode de Alemania o sea en la moda italiana en la moda francesa en la moda o sea que sabemos cuál es la obra italiana cuál es la obra española cuál es la obra alemana etcétera y me parece que es un grado de sofisticación que sorprende tú comentabas el ejemplo cuando hablan acerca de la calidad del trabajo pues yo creo que sería fascinante para estudiosos futuros para una posible disertación por supuesto las obras devocionales son importantes y además pueden ser bellísimas y podemos decir además a la moda italiana etcétera o sea que yo creo que es muy interesante y es algo además que supera el intercambio vemos cómo podemos apreciar la calidad del estilo etcétera quería solamente comentar esto uno de hablando de no solamente de agencia artística o agencia femenina sino incluso de objetos femeninos que han pasado a lo largo de la historia como algo femenino y no sin valor vamos a decir o con menos valor es el caso de las muñecas en ese sentido hay un buenísimo artículo llamado Living Dolls que nos habla sobre cómo Francisco I va consiguiendo muñecas vestidas con diferentes vestidos internacionales para educar a las mujeres de su corte Mencia de Mendoza también coleccionaba varias para educar a las mujeres de su corte cómo vestir cómo se vestía en cada una de las ocasiones porque una noble además que se educa y se me ha olvidado esta otra parte claro si uno puede ser una gran noble y ser dama de la reina y estar en ese casi contexto internacional de lo que es la corte pero también por ejemplo para los casos españoles puede ser virreina puede que a su marido le den el virreinato en Nueva España o en Nápoles o también puede ser que tampoco está muy estudiado la mujer de un embajador es decir las mujeres tenían un papel cultural en ese sentido mucho más amplio necesitaban una formación no solo lingüística que muchas veces no conseguían pero sí internacional en ese sentido de tejidos modas diseño y saber cómo estar no recuerdo quién afirmó ayer que se aprendía por la práctica creo que la profesora Rodríguez Salgado estábamos hablando de cómo se educan a los hijos en la corte que es por la práctica así evidentemente igual se educan se educan las mujeres y no hay ninguna buena tesis sobre sobre esta variedad ¿no? de tejidos y de modas y de bueno en primer lugar quería daros la enhorabuena por plantear esta mesa redonda llena de cuestiones tan interesantes y estimulantes sobre todo para las que empezamos y en concreto quería dirigir mi pregunta a Almudena sobre el personaje de María de Austria que personalmente me fascina y también me fascina el hecho de esa ausencia de documentación y de noticias en torno a sus intereses o actividad cultural en los años de Viena quería preguntarte sobre eso que has planteado de la relación de María con con el platero Jan Nitzel súper afamado en el imperio si es si tienes noticias de algún encargo concreto o más allá de lo que se ha estudiado de esa arqueta de de las descalzas ¿no? que ella recibe como regalo y entrega como relicario a su hija y saber un poco esa relación si si existe un patronal entre María y Jan Nitzel o está un poco difuminado entre lo que los hombres de la familia es que bueno yo creo que el principal problema es que no hemos investigado por lo menos los españoles en las fuentes de de Viena por eso ese archivo puede ser muy importante pero cuando el Maximiliano viene en el 48 en esos años en Valladolid él trae ya esas manufacturas que también debían de ser algo revulsivo en Valladolid aparte de la arqueta que traerá su hija en 1570 entonces yo lo que he visto muchas veces es que conocemos bastante bien a Maximiliano y María muchas veces los mismos artistas los mismos retratistas trabajan para ella pero a mí me hace bueno creo que tenemos que investigar qué hacía ella aparte de todas estas descripciones pues eso que marcaba moda en Viena que era la mujer del embajador español estaba desesperada porque decía que era imposible seguir todo eso pero en el mundo por ejemplo de los jardines que también fascinaban a Maximiliano yo me resisto a creer que María no estuviera involucrada en todas estas cosas pero es algo que todavía yo creo que queda por investigar ¿hay otra pregunta por aquí? Hola bueno lo primero me ha costado mucho no levantarme a aplaudiros cada vez que hablabais y decir bravo bravo porque ha sido fantástico de verdad muchísimas gracias sobre todo con mi tema de investigación que es la promoción artística y cultural de Catania Aragón y estas redes pues obviamente para mí ha sido muy difícil reconstruirlo porque no tengo tantos inventarios entonces las redes han sido algo en lo que me he basado muchísimo solo quería apuntar algunas cosas para completar un poco el panorama Antonio Inglés es una dama la que provee de Holanda entonces Isabel Velázquez yo creo que es muy importante seguir tirando de esos hilos de por qué son las damas las encargadas y qué papel tienen y cuál juegan ¿no? Tener ¿qué beneficio político van a conseguir a cambio de ese regalo o de esa promoción? para sus señores sobre la calidad artística bueno todos conocemos el famoso comentario de Catalina de Aragón sobre el retrato de Margarita de Austria ¿no? en 1505 que dice que Michel Sito los hacía mucho mejores que el retrato que había llegado a la corte de Enrique VII para casar a Margarita con Enrique VII bueno es que en esa época ella está actuando como agente artístico de Enrique VII en el famoso informe que se hace cuando se va a visitar a Juana en Valencia a Juana tras Támara la reina viuda de Nápoles ese informe lo que no se dice al principio es que llegan con cartas de la princesa de Gales es lo primero que se dice ella es la que está actuando como intermediaria en el caso de la primera persona que mencionaba el primer retrato que se menciona en Inglaterra en 1520 es una mujer el que se lo da a Carlos V es una retratista en 1520 en Calais o sea que en la corte inglesa la primera referencia de un retratista de corte en el reinado de Enrique VIII es una mujer dona es un informe de un embajador entonces sabemos que es una mujer la primera retratista todo apunta que puede ser Susana Horenbault y en mi tesis yo lo tramo lo trato como el salto del margen al lienzo del margen del manuscrito al lienzo de corte los Horenbault ya habían trabajado en cuestiones para la reina Isabel y ahora saltan a Inglaterra en Inglaterra se piensa que llegan de la nada no no llegan de la nada llegan porque Catalina ya les conoce obviamente el 40% de los retratos que había en Whitehall en 1542 eran de mujeres el 40% de los retratos es muchísimo y el problema es que muchos de ellos están sin identificar mientras que los hombres están identificados las mujeres no pero si tenemos descripciones de a la española con un pendiente de una perla cuestiones descriptivas que nos pueden ayudar a relacionarlos con su procedencia y bueno quería apuntar alguna cosa más creo que es muy importante seguir tratando el tema de las mujeres relacionadas como por ejemplo María de Salinas que hace toda una campaña jurídica para hacer valer sus derechos después de que muere su marido los derechos de su hija para que ir en Inglaterra no existe un mayorazgo o poder tener derechos de herencia y también lo último que quería decir es que en mi caso ha sido muy útil la contrastación del patronazgo artístico con el cultural y el cruce de fuentes el mismo año que llega Hans Holbein a Inglaterra es el año que Erasmo de Rotterdam le dedica un libro a Catalina de Aragón donde habla del trabajo de un pintor entonces yo que la profesora me ayudó la profesora Vanessa de Cruz me ayudó a traducir y creo que es muy importante empezar a hacer un cruce de fuentes literarias con los inventarios en mi caso ha sido muy fructífero y nada daros la enhorabuena porque ha sido fascinante he tomado muchísimas notas y va a completar muchísimo lo que me queda así que muchas gracias gracias ¿alguna pregunta más? nadie se va a hacer yo siempre tengo algo que decir muy bien yo quería comentar algo que no hemos estudiado tanto como los tapices y las pinturas hasta ahora si estuviera aquí uno de mis colegas diría por favor no olvidemos a Catalina de Portugal y su papel importantísimo como agente para transportar objetos exóticos de Ceilán de la India del Japón lo hizo llegar a toda Europa es un punto de inflexión manda todo este material a sus familiares o a quienes estuviera interesado así que estos objetos exóticos joyas y demás pues es otro campo importantísimo hemos comentado varias veces acerca del tamaño distinto de los objetos ¿verdad? tenemos que ajustar criterios ¿no? a la hora de definir la colección pero no son solamente grandes pinturas como los retratos impresionantes de María de Hungría también está esta faceta más íntima ¿no? pequeños objetos corales por ejemplo no hemos hablado de los corales que también son descritos como bellísimos o feísimos así que el criterio el criterio es de aplicación a distintos medios quería añadir este puntito además yo sí que estuve trazando algunas algunas damas algunas que fueron damas que fueron mujeres de embajadores que siguen esa línea cuando Catalina de Portugal ya no está y cuando el reino de Portugal se incorpora a la monarquía hispánica por ejemplo una de las mujeres que está haciendo toda esa labor para algunos Medici es la mujer de don Juan de Borja el mayor o mayor de la emperatriz María primo del duque de Lerma su mujer Francisca de Aragón es la gente de los Medici en Lisboa cuando quieren conseguir algo que está en mucha demanda y hay poca oferta ellos saben y yo tengo un par de cartas escribiéndoles diciendo bueno ella tiene agentes en el puerto de Lisboa que pueden subir a los barcos antes que nadie antes que se descarguen los productos en el puerto es decir y es una mujer la que está haciendo eso ese intercambio también no solamente de objetos también de materiales esos materiales nuevos que llegan que están haciendo que cambie las tendencias las modas los movimientos artísticos esas introducciones de 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 materiales y objetos es realmente importante y es quizá lo que hace no sé si usar bien esta palabra global el consumo artístico de esa época que se vuelve absolutamente o casi global o global y creo que eso es muy importante resaltarlo porque claro como señalaba también Emma y hemos estado un poco señalando todas uno de los grandes retos de todos estos proyectos y lo que estamos intentando hacer no solamente es demostrar la agencia artística escuchar o recuperar las voces de estas mujeres y cómo recibían esos objetos qué opinaban de ellos qué encargos hacían sino también es recuperar esas fuentes documentales y leerlas que nos permitía hacer unas nuevas relaciones que hasta ahora pues si miramos solamente algunas no obtenemos grandes resultados y en la combinación de muchas y no solamente combinación de fuentes sino de fuentes y objetos que no hay que olvidarse los objetos y lo material importa ¿no? Yo creo que no sé si hemos convencido a la gente joven a que se anime a hacer más tesis de este rango pero si no entonces lo dejamos sí lo dejamos así ya porque son las cinco y siete nos han sobrado siete minutos y dejamos paso al profesor para hablar de el bosco y si fue encargado no por una mujer muchas gracias muchas gracias por vuestra atención aplausos 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 aplausos